El reloj marca la selva Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu amante Ni tu amante Ni tu amante Ni tu amante